Mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba El que mira como rimando yo lo dejo todo y punto Por eso rimando yo lo dejo y a lo junto El que es algo más mundo Está dando la vuelta al mundo Mejor tú cerrar la boca que lo hace feo Este nunca me confite, no sabe de rapeo Yo estoy parado con el juego Allá está Pucca y acá está su fideo Acá está su fideo y tengo actitud Pucca y acá está la luz Este nunca me confira como vengan de la boca Porque nunca he tenido novia Cállate de novia porque este es un idiota No compite contra millonías, se lleva derrotas ¿Sabes qué? Este es un idiota Yo quiero saber ¿De quién eres mascota? ¿De quién eres mascota? Calla, animal El que mira como yo dejo y aquí otro congo El que me da una orquesta Pero hermano, ahí está el bombo Ajá, ahí está el bombo Y después de esto, acá va a estar tu hombro Tú no lo haces mal porque no está lento Esto no es mi herida, te equivocaste de vento Te equivocaste de vento, pero no puedes cantar Es que mira como para mí no eres adversario Bájate por favor hermano Porque con tus besos tumbando en el escenario Este es el escenario porque nunca sabe fregar Tengo en tu mano si vos sabés que rompe la cadena Este es un ropero que me entrena De la otra sigla Porque en esta cuarta reina Este es el grado muy joven y que la ayuda Quiero y mayadines y yo no no le trajula Que traiga alguna silla Y por el gordo Que traiga una trúa Ajá, me traigo una cura Este es un ropero que en la mutación murmúa No lo hago más referente Una luna pregunta ¿Por qué me trajeron su montamiento? Loco, me traigo una patria Por eso que no lo hago en el equipo que le diga Jurado, deja cuidad Porque el gordo quiere robar toda la comida Ajá, me traigo toda la comida Este es un ropero con un marco suspira Eres una universidad como artista Porque no comí y querés ser nutricionista Es que mira como yo tengo, yo lo tengo Por eso mi hermano, yo me quito los dudos Por eso mi hermano, ahorita lo trajulo Es un cuernudo Ajá, me traigo el duro Pero esta rapea no es un castarudo Yo rapero de cualquier modo Porque el chucha lo trajeron a dos globos A dos globos uno lo puede besar Por eso que este mano yo lo voy a cagabar Yo soy una aguja y me va a alcanzar Este es el globo, yo no voy a decir Ajá, dicen que este maridón es una bruja Pero este va mala porque es una bruja Este es una bruja en el compás Es una bruja porque le gusta que le suerme por atrás Es una bruja porque le gusta que le suerme por atrás Más caro imposible, este no rapea, no es un dirigible A este yo lo mando en el frizz, el día que nació vengo por eso que era una lofriz Este quemado, mira como te estorbo, por eso quemado, para mi eres un friki Yo pensaba que era una lofriz, y este es un sarro, que era un kisis Ay, me suelto y se da la boca porque pego el estímulo y si no sabe que me da cuando lo disloca Este es un regalo, es una guarra, para la próxima no me traigan pica pica de la barra No puedes conmigo, no tienes que tocar, por eso si quieres ahorita yo lo voy a cacabar No puedes conmigo, hermano, no vive a tu mal, pero me tengo el rato que viene a enseñar Yo rompelo siempre porque tengo actitud, porque desde el chivorro tengo la virtud Voy a hacerle un truco con toda la actitud Fuck you, fuck you, fuck you, shit, sea game Viste como hermano, yo lo voy a obtener Es que mi hermano, yo ahorita pongo three, se quiere cortar, pero todos los días mi place Por eso sabes que tú no vas a ganar, porque sin parar el skate podrías participar Este es un rapero, porque no es laashela, este recortropón no se view a flagra Es que mira como regalas a ti el ring O mi para pear Y te haces el swing Es que me pago Mira como irrita Porque Es de la bolita Y este es el hombre Me cagó Me gusta lo hace bien Dile el estilo que hiciste todo el ritmo Y le dejó algo así Hasta la pierna Pero yo no lo mando Es mágico Yo la piero como bueno Porque se corre rápido Porque se corre rápido Yo soy el mejor Tu flaca lo dejó Porque era muy mejor Porque son las flacas Son las flacas y son las Nos despedimos una vez Acá Vamos a hablar con la gente Sube la mano Sube la mano Toda la gente Sube la mano Sube la mano Sí, sí Allá arriba Allá arriba Allá arriba Tres Dos Esta es la banda Ya que siempre suena más perfecta Está improvisando El pechón con el letra Lo mío si rapea por la letra Ahí está el bombo Acá está la baqueta Acá está la baqueta Y eso que interpreta Por eso que mi rima viene Y aquí ya lo es por meta Por eso hermano Mira que no hay ni venta Acá está el bombo Aquí está la trompeta La trompeta está acá Te equivocaste Así que para el próximo lugar Te encontraste Eso es lo que pasa con cariño Eso es lo que pasa Cuando se toma la sopa del niño Eso se pasa por no utilizar condón Por eso que esta voz con mi hermano Ya vino a la entrevistación Es que mira como para mí Eso es verdad Por eso gente Que es el primero antes de actuar Y es el primero antes de actuar Porque luego embarazan Y nace la juebada Como el de acá Así que yo la mato Porque es un caballa Él no usa condón Porque el chistito es su talla Me mira Yo vengo a tirar Que yo me muero Cuando se levanta Yo de ella la me encierro Este día Aquí yo me despido Así que vives a un lehtero Pero se lo ha comido Sí, se lo ha comido Si me tome la risa Yo también yo voy a tirar Yo tengo la vida Pero te lo tengo donde Porque una colega dominicana Porque esa muy buena Yo tengo tu vieja No te pierdo tu vieja Te lo he metido Te lo he metido Tu vieja te la pena Y ahorita le he sentido Estás triste Porque tu vieja Nunca la he conocido Es que me mando Y ahorita me adelanto No la he reconocido y me voy a levantar un polón Ay, ya le grabaste, la cagaste, no tenés nivel Este rapero no tuye conmigo, sabés que le mando un botel papel Es tan feo este men Que cuando pone su foto sale virus y me cae en la revien Es que mira, lo estoy oyendo y aquí no es culo Él es un trollano y ahorita no es tan culo ¿Sabes por qué? Él dice el trollano Porque me gusta que todos los hombres entre por el culo Ay, para la próxima lo sacan Porque están las huevadas y a nadie los enfoca No lo hago mal sin talento Te son para la próxima, te vienen, pero traes tu cuerpo Traes tu cuerpo hermano, no traes un poco de grasa Por eso que mi hermano, mira como incrementa Este angordo de esta mierda Que no cabe entrar a tu cuarto No entra por la puerta Este es un rapero deficiente Por si no sabías, un gordo ha sido el presidente Yo, con gimnasio, eso es bajaría Pero tu cara no se arregla ni con cincuenta cirugías Que mira, mi hermano, ahorita yo ya lo pongo Un gordo presidente y un gordo mentiroso Por eso hermano, mira como es verdad Es un gordo mentiroso, se dedica a robar Se dedica a robar Este se pasa de burro Te juro que con este rapero yo sí me aburro Es tan burro este feo Que en el colegio jalaba cursos hasta el recreo Que te paga cursos y aun pagando Es que mi hermano no lo puedo yo cantar Me paga y se va a probar Y aun así el profesor empieza a cantar Habla que yo pago al momento de rapear Habla que yo pago para poder estudiar Te da cuenta hablar mal de la universidad Habla mal de la universidad Porque nunca pudo ingresar Lo cago Lo cago Ya, esto se pasa No tiene opción La mejor opción Es tu administración Es tu administración Es tu administración Pero esta rapero Mira, 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 mira Dicen el huevo Yo es tu administración Eso es cierto Y es tuyo Y de amor De corazón Prefiero ingresar A administración Que ingresar a Couta Porque soy de segunda opción La segunda opción Se me hagan la fiesta Mi bar Vete mirando Corrimando Yo soy más perfecto Que soy en contabilidad Y soy directo Porque contabilidad Siempre ha sido tan completo La contabilidad Lo podría matar Tense cuenta Que el estudio acá El estudio Y la UAM Por despecho En la universidad Ata para pecho Muchas gracias Gente, ciudad de consejo Tierra Salud